Al mirar hacia afuera, ambos quedamos petrificados al descubrir una silueta blanca justo enfrente de nuestra casa. La luz proyectaba una figura indefinida de tamaño humano, pero lo que más nos desconcertaba era la extraña movilidad en su estómago, ya que una especie de sombra o figura indistinta se movía en su interior, generando una sensación de inquietud y asombro. Hace algunos años, cuando mi hija era apenas una recién nacida, vivimos una experiencia que, hasta el día de hoy, permanece grabada en nuestra memoria como un enigma paranormal sin resolver. Aquella madrugada se transformó en un capítulo inexplicable que ha dejado una marca imborrable en nuestras vidas. El reloj marcaba las horas más silenciosas de la noche, cuando me desperté con la responsabilidad de alimentar a mi hija. Después de preparar con cuidado su fórmula y alimentarla, la recosté en su cuna y esperé a que terminara de eructar, como parte de la rutina que me ofrecía cierta tranquilidad mental para saber que ella estaba bien. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación, rompió con toda mi tranquilidad. Mientras me disponía a volver a mi cama, noté de reojo una luz blanca que entraba desde afuera de nuestra casa. Inicialmente no le tomé mucha importancia, pero la curiosidad se apoderó de mis pensamientos preguntándome, ¿qué podría ser esa luz en medio de la madrugada? y ¿por qué había entrado a mi casa? Mi mente comenzó a divagar tratando de encontrar una explicación lógica. Decidí despertar a mi esposo para compartir mi inquietud. Le expliqué lo que había visto, una luz blanca que parecía flotar en la oscuridad de la noche. Inicialmente él no mostró mucho interés y dudaba de mis palabras. No obstante, le dije que se asomara para que comprobara con sus propios ojos lo que sucedía. Al mirar hacia afuera, ambos quedamos petrificados al descubrir una silueta blanca justo enfrente de nuestra casa. La luz proyectaba una figura indefinida de tamaño humano, pero lo que más nos desconcertaba era la extraña movilidad en su estómago, ya que una especie de sombra o figura indistinta se movía en su interior, generando una sensación de inquietud y asombro. En ese momento, el entorno parecía envolverse en un silencio sepulcral. Ni siquiera los grillos rompían el silencio de la noche y nuestros perros. Por lo general, ellos siempre al escuchar algún ruido se ponían a ladrar muy fuerte, pero en esta ocasión parecían estar inmóviles. Solo nos movimos instintivamente mi esposo y yo, alejándonos de la cuna de nuestra hija para protegerla. Mientras observábamos con cautela, la silueta blanca desapareció tan misteriosamente como había aparecido. La luz se disipó dejándonos un desconcierto absoluto. Nos asomamos nuevamente, pero ya no quedaba rastro de aquella luz inexplicable. Esta fue una experiencia que nunca pudimos explicar ni comprender, y a pesar de buscar respuestas, ese incidente permanece en nuestras vidas, y la verdad no sabemos qué es lo que haya sucedido en esa ocasión. Esta es una historia paranormal que compartimos con asombro y fascinación, marcada por aquella silueta blanca en aquella tranquila madrugada. Esta historia fue enviada por nuestra seguidora Claudia, a la cual le agradecemos la confianza de haber compartido su relato con nosotros. Recuerda que tú puedes ser el siguiente protagonista de nuestra siguiente historia, solo tienes que dejar tu comentario y nosotros nos pondremos en contacto contigo.